La luna no le va a la oficina Tuya estrella que él es y otro más Y por supuesto yo La luna no le va a la oficina Somos la alegría y la sal de esta oficina Solo nosotros le damos vidilla y color Sobre todo al darnos por cantar Nuestra sin par canción Un simpático ladrón por instinto y vocación Si señores, eso soy yo Para la oficina Un simpático ladrón con orgullo y convicción Si señores, eso soy yo Para la oficina Un simpático ladrón por instinto y vocación Si señores, eso soy yo Un simpático ladrón con orgullo y convicción Si señores, eso soy yo Reducciones del rendimiento neto Resultante de la aplicación de las normas Que regulan la modalidad de signos, índices o módulos Del método de estimación objetiva Bueno, ¿qué mira usted, Gutiérrez? Nada, nada ¿Quiere que le eche una mano, comisario? No, muchas gracias, Gutiérrez Pero es que esto de la declaración de la renta cada año es más complicado ¿Por qué no lo hace con el ordenador? Le mete usted los datos y se lo hace en dos minutos Ya, yo de estos chismes no me fío, Gutiérrez Ya, ¿ha aprobado usted a leerse manual, comisario? Sí, calle, 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 calle Dios me libre Pues tienen su utilidad, comisario Por ejemplo, tecleamos Tecla número 2 Aquí nos dicen las buscas y capturas de esta semana Hombre, si por lo menos el ordenador nos ayudara A resolver toda esta ola de atracos a las delegaciones de Hacienda Menos mal, ¿no? Ya, ya, pero es que en eso todavía no puede, comisario Porque no tiene pistas suficientes ¿Pero cómo que no tiene pistas suficientes, Gutiérrez? Y todas las flechas que han dejado en las cuatro delegaciones ¿Qué? Ya, pero es que con unas cuantas flechas el ordenador no te va a decir quiénes son los de la banda del robín ese de los pobres Pues debería decirlo, Gutiérrez, debería decirlo Señor comisario, hay que tener muchísima más confianza en la informática Por ejemplo, pulse usted tecla número 4 Pulse usted Pero que pulse, hombre Bueno, pues si pulsara usted la letra número 4 le diría, mire ¿Qué es lo que le desgraba Hacienda y qué es lo que no le desgraba? Bueno, para usted la perra, Gutiérrez Ya le he dicho que yo de estos chismes no me fío ni un pelo, hombre Por ahí es por donde me llegan todas las facturas de las tarjetas de crédito de mi mujer Yo sin embargo con eso, señor comisario, no tengo ningún problema Mi exmujer gana bastante más plata que yo y me pone una asignación todos los meses Bueno, pero usted es un chulo, Gutiérrez Claro, así que su mujer le pasa una asignación Pero qué barbaridad O sea que yo no hago más que pagarle los caprichos a la mía Y usted cobra de la suya Señor comisario, a las mujeres hay que tratarlas como iguales Bueno, está bien, está bien, Gutiérrez, dejemos eso, ¿eh? Dejemos eso y vaya usted a buscar pistas para descubrir al robin ese de los pobres Bueno, bueno, bueno Pero bueno, tan difícil es la declaración de renta esa Sí, José, tú no te puedes imaginar el follón que es Y lo peor no es pagar Lo peor es rellenar todos estos impresos Bueno, de eso nada Para mí lo peor es pagar Yo a Hacienda no le voy a dar un duro hasta que no hagan la declaración en Braille Y tú deberías hacer lo mismo que yo De eso, Nastin de Plasti, mujer Buenos días Buenos días Hola ¿Qué? Anda, ya estáis pidiendo otro crédito, ¿no? Qué va, que ha hecho todo lo contrario Estoy con la castaña esta de la renta Y no veas el lío que tiene para rellenarla A ver, me ha avisado, mujer Pero si yo soy un experto en cuestiones fiscales, ¿no sabes? ¿Tú? Claro, yo, yo, sí, señora Si yo he trabajado con los mejores banqueros de España Ya, por eso están ahora todos en el talego, ¿no? Esos son los que no me contrataron, fíjate En serio, prude Esto yo me lo sé de memoria Esto, todo esto A ver, mira, este por ejemplo Por ejemplo Rendimiento del capital mobiliario sujeto a retención Esto tiene que ver con las deducciones por inversiones y donativos con límite conjunto, claro Con límite conjunto Con límite conjunto, sí, señor Esto, esto, esto te lo relleno yo Vamos, con los ojos cerrados Uy, 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 qué peligro Venga, Durán, no me no seas así Si es que a veces me puede echar una mano Y además, por ser tú, te lo hago baratísimo Ya decía yo que venía muy generoso ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mira, me conformo con que me perdones la cuenta de los cafés Aquí de perdonar deudas nada, que han cambiado el padre nuestro Además, con lo que nos debes, vamos, podríamos abrir un restaurante de cinco tenedores Como mucho te doy un bocata de tortilla Oye, 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 mucho es eso, eh Pero bueno, como se os ocurre ofrecer un bocata de tortilla a un asesor fiscal Por favor, hombre Es que no de crédito, mujer ¿Y si es de calamares? Recién hecho ¿Y un botellín de cerveza? Y un botellín de cerveza Esto es otra cosa Venga ya, venga, rápido No veáis cómo están las delegaciones de Hacienda Pero bueno, ¿vosotros también hacéis declaración de renta? No Nosotros nos hemos puesto moraos de carteras en la puerta de la delegación de la Puerta del Sol Y venís a celebrarlo, eh Desde luego Toda esa pobre gente haciendo cola para pagar Y vosotros mangándole las carteras Si es que no tenéis perdón Que no tenemos perdón Los que no tienen perdón son ellos Mira, con esto de la leche de la tarjeta de crédito Mira, todas vacías, vamos Que algunas no llevan ni carne de identidad Mira el tesoro Un sello, tres pelas y dos clips Con el palo que le da Hacienda La gente está más pelada que Menéndez El pobre ese que está siempre en la esquina Que estaba Porque hoy no ha venido Se habrá ido a hacer su declaración de Hacienda Porque ese gana más dinero que tú No te burles, Durán Que Menéndez el mendigo es muy buena gente Todo lo buena gente que tú quieras Pero vamos, se lleva todos los días dos mil duros Con el rollo que se lleva de la zumbadera esa Pero sí que esta zumba ha perdido el pobrecillo Mira, Durán, hombre, no seas así Ya, ya, ya Sí, sienta un pobre en tu mesa Y te quedarás sin mano Oye ¿El escabeche está haciendo la declaración? No, la suya no La desmí, la mía Pero Pruda, ni se te ocurra Un año hizo la mía Y en vez de devolverme las ochenta y cinco mil Que me correspondían Me salió pagar casi medio kilo ¿Qué es el mercado? Bueno, si es que es un osao, Leche Al Carteras casi le busca la ruina ¡Venga! Bueno, se le van a atragantar los calamares Sí, escabeche ¿Qué pasa? Quinientas ¿Qué? Por el bocata Y da gracia es que no te cobren los veinte duros de los impresos ¡Venga! Pero, oye Tú, 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 tú estás ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? Que no 15% del valor de transmisión más el... ¿Qué, comisario? ¿Le van saliendo las cuentas? Sí, ya van saliendo, Rosy Ya van saliendo Hacen un incremento Comisario Comisario Hombre, Gutiérrez ahora no Gutiérrez ahora no Comisario, que es muy importante Bueno, pero, oye Ya, ya, ya me ha distraído usted Gutiérrez, hombre Comisario, están saliendo los retratos robot de los atracadores de Hacienda en la pantalla Sí, pues, vamos, vamos, vamos corriendo Vamos a verlo Ahí los tiene Ah, vaya Tres individuos, ¿eh? Bueno, estos dos tienen pinta de ratero Y este otro tiene cara de psicópata con gafas negras Además dice que el de las gafas negras tiene muy mala neche y está siempre pegando gritos Fíjese Aquí los tiene ampliados, fíjese bien Ah, muy bien, muy bien, muy bien Dígame una cosa, Gutiérrez, dígame ¿Se ha fijado usted bien en estas caras? Son horrorosas, parece que se han escapado de un circo No, no, pero, pero mírelas bien, Gutiérrez, mírelas bien ¿A quién le recuerdan? Pues, no sé, casos que me resultan familiares, pero... A los de la oficina, Gutiérrez ¿Usted cree, comisario? ¡Hombre! El escabeche, Turán y el antiguario ¡Qué granuja! Pero, 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 Prudel, mujer, ya sabes lo exagerado que es esta imbécil Déjame el bocata, por lo menos Antes muerta, escabeche, antes muerta Mamá, mamá, Menéndez viene a vestir a la rica, mía Buenos días, señora y señor Pero, pero qué elegancia, Menéndez, qué elegancia Tú lo has dicho, elegancia, sí, señor Y de hoy en adelante, cada día más Bueno, ¿qué pasa? ¿Vas a ir a pedir a una boda al Palace? Pues con eso no creo que te den muchas limosnas Ni falta que nos hace ¿Verdad, Pelayo? Oye, ¿qué te parece si les invitamos a estos a tomar algo? Venga, prudencia Tú lo has dicho Prudencia Vamos a ver, ¿quién va a pagar la ronda? Menéndez o Pelayo La pago yo, que ya hemos hecho separación de bienes Así que venga a esa ronda Venga, bien, bien, bienvenida sea Y si puede ser algo de picar, mejor, ¿eh? ¿Cómo picar? Champán y jamón serrano para todos ahora mismo Bueno, ¿qué pasa? A serenado te ha tocado la lotería Nada de eso Si yo te contara De momento deciros Que Pelayo y yo hemos dejado de ser pobres Oye, Durán ¿Y este por qué habla en plural? Es que Menéndez siempre va acompañado De su amigo invisible El famoso Pelayo Oye, no se te ocurra contradecir a Pelayo Es que, bueno, no sé A veces Menéndez se coge cada rebote Que, bueno, ¿verdad? Pelayo es el hombre invisible Oye, ¿y tú estás seguro de que tienes pasta para pagar todo esto? Naturalmente que sí Ayer nos cayeron del cielo unos cuantos papelitos morados ¿Morados? ¿De cinco mil? Enhorabuena, Menéndez ¿Y qué significa exactamente eso de Nos cayeron del cielo? Hombre, venga, desea mucha de una vez Que nos tienes a todos en un sin vivir Pelayo, ¿qué te parece? ¿Cómo? Ah, que os lo cuente Pelayo Que lo cuenta mejor No, no, hombre, cuéntalo tú Cuéntalo tú Que él habla tan bajito Que apenas se le oye Bueno, verás Pues mira, ayer estaba yo en la casa de campo Sentado en mi banco de siempre Tan tranquilo Cuando de pronto aparece un señor Y me da una bolsa ¿Y qué creéis que había dentro de la bolsa? El licear del hombre invisible La chistera El chaqué ¿Qué va? Cien papelitos morados Medio kilo Medio millón ¿Medio millón de pesetas? ¿Será posible? Y yo con un sello tres pelas y dos clips ¿Medio millón de pesetas así regaladas? Naturalmente que sí Así que ya sabéis Ahora soy medio millonario ¿Qué te parece, Pelayo? Vaya golpe, ¿eh? Venga, ya se ha oído al señor Que es medio millonario A ver, ¿dónde está el jabón Y la ración de queso? Venga Ay, si es que los hay que tienen una potra A otros parece que nos ha mirado un suerto Bueno, Menéndez ¿Y qué vas a hacer con el medio kilo? Vivir tranquilo Antes me preocupaba mucho por la pasta Así que he decidido gastármelo todo Para no tener preocupación Oye, si necesitas ayuda, aquí me tienes No hace falta Porque con la alegría de ser medio millonario Ya no soy tan medio millonario Bueno, algo te quedará, ¿no? Vamos a ver, Menéndez ¿Cuánto dinero te queda? Vamos a ver 215 pesetas tirando por lo alto Más de lo que tú te creías, Pelayo ¿Qué? Esperar, esperar, esperar Hombre, aquí tengo un papelito Ah, no, es el ticket de la chistera Es bonita, ¿verdad? Sí, muy bonita Preciosa Mira, te voy a dar un guantazo ¡Qué truco! 200 pesetas ¡Vaya, hombre, vaya, vaya, vaya! Pero si están todos aquí Comisario, llega un buen momento El mejor momento, Pruden Bueno, venga, vamos a ver ¿Quién es el famoso robín de los pobres? ¿Quién ha dicho? Oye, no te hagas el tonto, escabeche Así que atracando delegaciones de Hacienda, ¿eh? Bueno, bueno, y dale con Hacienda Pero todos están con lo mismo, ¿eh? Cuidado, Hacienda somos todos Pues por eso mismo, hombre ¿Cómo vamos a atracar nosotros, delegaciones? Si no tenemos ni medias para taparnos la cara ¿Y tú cómo sabes que usan medias para hacer los atracos? Pues porque siempre van así Comisario, ¿y el sujeto de la chistera quién es? Pues no lo sé, Gutiérrez Pero pronto lo sabremos En la comisaría, naturalmente Pepe, pero señor comisario Si solo han sido ocho tristes carteras Y encima vacías Millones Habéis robado millones Pero bueno, aquí tengo estos retratos robots Toma, escabeche Repártelos por ahí A ver a quién nos recuerda Están hechos según las declaraciones de testigos presenciales Me parece que se os ha caído el pelo Comisario, a mí el pelo se me ha caído hace mucho tiempo Anda, anda, pues este se me parece a mí, ¿verdad? Y este a mí Qué casualidad, ¿verdad? Venga, todos a la comisaría Gutiérrez, encárguese Pero, 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 si las carteras estaban vacías Vaya, vaya, vaya Estos impresos, pero ¿qué hacen aquí estos impresos de Hacienda? ¿Se da cuenta, Gutiérrez? Estos impresos pueden ser utilizados como prueba de vuestro delito Hay que tener cara dura, ¿eh? Para festejar todo esto a base de chafán Y jamón de jabudo Pero comisario, ¿qué delito, hombre? Si yo estoy aquí tan tranquila Haciendo mi declaración de la renta Que, por cierto, me sale a pagar Bueno, venga, venga Todos a la comisaría Este pájaro también, por favor Bueno, comisario, vamos a ver Yo soy honrada Todo el gusto de la comisaría ¿Usted lo sabe? ¿Qué otra cosa no seré? Comprada y limpia Pero vamos, que tengo todo comisado y lorón Y yo no quiero suerte Vamos Bueno, vamos a ser todos sinceros de una vez ¿Eh? De verdad, de verdad Que ninguno de vosotros Tiene nada que ver con el lío de Hacienda A mí me lo podéis contar De verdad Vamos Si alguno de vosotros está metido No pasa nada ¿Cómo que no pasa nada? No No pasa nada Solo que os arranco la cabeza y nada más ¡Mujer! Pero si hubiéramos atracado la delegación de Hacienda Yo no habría vuelto a robar carteras Digo yo Yo no entiendo nada ¿Qué es lo que nos ha llamado el comisario? ¿Eh? Robín de los bosques ¡Cierto! ¿Por qué? ¿Qué pasa? Casi te sientas encima de Pelayo Ay, perdona Es que no lo había visto Ya está, ya está, ya está Robín de los pobres ¿Robín de los qué? Sí, hombre, sí Viene en el periódico Los robos de las delegaciones de Hacienda Robín de los pobres El que roba a los ricos Para repartir el dinero entre los pobres Como en las películas Lo mismo, hombre Ladrones de guantes blancos Que no llevan armas de fuego Ni pegan tiros ni nada Que van con arcos Y lo dejan todo lleno de flechas Ya Y el comisario García Se cree que nosotros somos su banda Esta máquina de García Está como un censerro Sí, pero los retratos son iguales que vosotros Bueno Un poco más guapos Venga, venga ya Niña, hombre ¿A quién se le puede ocurrir Robar para dar el dinero a los pobres? Eso no es profesional Si el anticuario tiene razón A nadie de nosotros Se le ocurriría hacer eso Eso puedes jurarlo Sí, señor director general Sí, sí Ha sido un éxito Sí Sí, se acabaron los atracos Los tengo a todos en el calabozo Muchas gracias, señor director general Es usted muy amable A sus órdenes A sus órdenes, señor director general Siempre a sus órdenes Adiós Adiós Bueno, Gutiérrez ¿Sabe usted que esto puede suponer un ascencho? Para mí, claro Ojalá, comisario Y todo gracias a los ordenadores ¿Pero qué ordenadores, Gutiérrez? Gracias a mi astucia Que no es lo mismo Siempre sospeché, Gutiérrez Desde el primer momento Que se trataba De los chorizos de la oficina Por Dios, comisario Cuando le arciendan Acuérdese de mí Por supuesto, Gutiérrez No faltaría más Sí Sí, dígame Dígame Otra vez es usted Señor director general Dígame Sí No, pero ¿Cómo? ¿Pero qué me dice? ¿Pero qué me dice, señor director general? No Pero que han cometido otro atraco No, no No es posible ¿Cómo? ¿Y otra vez las malditas flechas? Sí, sí Lo que usted diga Claro, claro, claro Lo que usted diga No faltaría más Sí A sus órdenes A sus órdenes, señor director general Sí, sí, sí Inmediatamente Siempre a sus órdenes A sus órdenes Ay, bueno, Gutiérrez Baje usted inmediatamente al calabozo Y ponga en libertad A los chorizos de la oficina Tenemos que seguir buscando A Robín de los pobres Y todo por su culpa A Gutiérrez Por los malditos ordenadores A ver cuándo se mete usted en la cabeza Que es mejor hacer las cosas De vos tu propio, Gutiérrez Y no funcionando con arreglo A lo que dictan Estas horripilantes máquinas Que son los ordenadores Vale, márchese corriendo Y olvídese del ordenador, Gutiérrez Hombre, ya era hora Esto está muy bien Ya era hora de que en esta calle Pusieran una parada de autobús Estos se han enterado Que nos ha soltado la policía Y han venido a darnos la bienvenida Pues eso es todo un detalle Sí, señor Ya, ¿y cómo se han enterado? Ay, esto es muy raro Menéndez, seguro que tú tienes algo que ver en esto Pues la verdad que sí Las cosas como son Pelayo y yo tenemos muchos amigos ¡Hombre, Goyo! ¿Cómo está? Menéndez, qué guapo vas Y si pareces un señor A mí no me ha caído tanta pasta como a ti Pero también he venido a dar las gracias ¿Qué? ¿A dar las gracias? Sí Y es que nos hemos enterado De que aquí en la oficina Es donde se reúnen Robín de los Pobres y su banda ¿Qué? Pero qué chorrada es esta Pero qué Robín Ni qué robón Pues ya estoy ahora A ver Escuchadme Escuchadme todos Estáis equivocados Aquí no ha estado nunca Ni Robín de los Pobres Ni el padre de Robín de los Pobres ¿Os habéis enterado? Sí, sí, sí Nos hemos enterado Compañeros Escuchadme todos Estas son las personas A las que tenemos que agradecer La lluvia de pasta de los últimos días Estas son las personas Acusadas por la Poli De ser la banda De Robín de los Pobres Y como de bien nacidos En ser agradecidos Vamos a demostrar Que los somos Venga Prudencia 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 es no conuda Todo no prude No hay ninguna Prudencia 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 es no conuda Todo no prude No hay ninguna Delgado Proceda usted también Bien con la grabación Sí, las grabaciones Las admite el juez como prueba Sí, y pueden más Dos grabaciones que una Silencio Silencio Réme Allá voy ¿Qué vas a hacer? Las masas que me llaman Gracias compañeros Muchas gracias Y os quiero decir Que esta conquista No ha sido únicamente por mí Sino que ha sido gracias Al trabajo En equipo Y en nombre de la justicia Os quiero decir Que el libertador Está al llegar El que quita a los ricos Para dar a los pobres Lo que faltaba Ya le hagan al ataque Otra vez Otra vez no Y yo os digo Que ya está aquí El que sacude La conciencia De los pecadores Que ya está aquí El paladín De la verdad Que el arquero vengador Está con nosotros ¡Viva Robín de los pobres! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva yo! ¡Viva! ¡Viva! Delgado Delgado Siga grabando Y no se pierda detalle Que esto se está poniendo peor Que es Sarajevo Venga, vamos Que me parece Que tenemos mucho Que para la medalla Pero bueno Durán Se puede saber A qué viene Lo de hacernos pasar Por Robín y su banda ¿Eh? ¿Has visto en el lío Que nos han metido Desgraciados Y ahora además No se van a ir de aquí Si no le damos más pasta Tú eres un idiota Eso ya puedes jurarlo Hay días Que es mejor levantarse De la cama Cállate yascabeche Que si por ti fuera No te levantarías De la cama ningún día Pero bueno Durán ¿A quién se le ocurre Tenir una recaída Precisamente hoy? Oye Bueno lo siento Ha sido un momento De ceguera ¿Un momento de ceguera? A ti lo que te pasa Que está más sonado Que el pecho de King Kong ¿Cómo dices? Pelayo dice Que está seguro De que el comisario García Está grabando todo esto Para machacarnos Venga Menéndez No gafes Vamos a ver Si dejamos ya De decir tonterías De una vez Y pensamos algo Para convencer a esos De que nosotros No somos la banda De Robín de los pobres Pues a mí algo me da Que Menéndez tiene razón Y que seguimos siendo El blanco número uno De la lista del borde de García Bueno Pues hay que quitarse El marrón de encima Como sea Lo primero es deshacerse De todos esos Y que cada uno Vuelva a su esquina Ahí va Gutiérrez ¡Me cago en ti! ¡Gutiérrez! ¡Soplón! ¡Chimato! ¡Pero qué! El hombre Gutiérrez Tenga cuidado Hombre Casi le ensarto Perdone comisario No sabía que estaba Practicando tiro Bueno ¿Y ahora qué pasa? Vengo a informarle De mis pesquisas En la oficina Y teníamos razón Como suponíamos La oficina es un zulo ¿Un zulo? Es allí donde se esconden El robín este de los pobres Y toda su banda Pero Gutiérrez Un zulo es un agujero Ah, es un agujero Yo qué sé Comisario Están todo el día Hablando en la televisión De que es un zulo Pa' aquí Un zulo pa' allá Bueno Pues es un lo que sea Bueno Vamos a ver ¿Qué pruebas tiene? Pues traigo la prueba De que nada más llegar allí Lord de la oficina Todos los pobres Que estaban congregados Han empezado a clamar Y a vitorearles ¡Viva, viva! Pero eso ¿Qué demuestra, Gutiérrez? Pues mire Demuestra Que Durán encima Les largó un discurso Que pa' qué Ya, Gutiérrez Pero eso no es una prueba Necesitamos algo más sólido Una prueba más sólida Pero es que esa prueba sólida La tenemos, señor comisario Porque en un momento dado Durán ha reconocido Que Robín de los pobres Es uno de los de la oficina ¿Ah, sí? ¿Está usted seguro? Pues claro que estoy seguro Aparte de decir Que si el Estado opresor Que si va a llegar El libertador de las masas Que si Robín de los pobres Que roba a los ricos Para darle a los pobres Que si ¡Viva, Robín! ¡Viva, Robín! Todo ello lo tengo grabado aquí Escuche ¡Gutiérrez! ¡Sobrón! ¡Gutiérrez! ¿Por qué le insultan? ¿Por qué le llaman chivato? Es un mensaje firmado Por Robín de los pobres Esto sí que es una prueba, Gutiérrez Sí, sí Dice que llegará a las doce ¿Pero a dónde? Calma Calma, Gutiérrez Déjeme pensar Muy bien, Durán ¿Te parece bonito Jugar a estas cosas a tu edad? ¿Eh? Mira el ejemplo Que le estás dando al niño Anda, vete a practicar al callejón Vale ¿Puedo disparar a la repatendida? Anda Dispara lo que te dé la gana Pero bueno, Durán ¿Qué haces ahí vestido de indio? ¿De indio? Di mejor de mamarracho Oye, oye Sin faltar ¿Vosotros habéis pensado El negocio que supone Lo de la venta De todas estas cosas De Robín de los pobres? Tienes razón, Durán Con esto nos forramos Claro Hay flechas, arcos, gorritos De todo ¡Señora! ¡Señora! ¡Cómprenle un gorrito Con plumas para el niño Y otro gorrito Con plumas para la niña Y además tenemos muñecos Tenemos también Hasta un póster de Robín Y su banda Tengo la sensación De que nada de esto Va a salir bien ¿Qué dices? Sobre nada de eso Mira, esto A veinte duros Las camisetas A mil pelas Los arquitos A quinientas pelas Y por dos mil pesetas Yo me convierto En un magnífico profesor De tiro con arco ¿Sí? Pues será para enseñar A la gente Como no se debe tirar Mira, Durán Aquí dentro Ni una flechita más Y otra cosa Nada de asustarme A la clientela ¿Eh? Pero bueno, Gutiérrez ¿De dónde ha salido Todo esto? Pues las han mandado De la central, comisario Ya, y quiere explicarme ¿Qué es lo que significan? Sí, con sumo gusto Mire, esta es la del glúteo Del subsecretario del interior Esta de la secretaria Del subsecretario Esta A director de marketing De ozonopino Flis, flas Perfume del bosque Esta A un directivo del Barça Esta otra A la presidenta De ferrocarriles españoles De vía estrecha Y por último Esta A la del gerente De la fábrica De aceite de hígado De bacalao Amarcor Comisario Señor director general Usted y yo Tenemos que hablar, García Sí, sí, claro, claro Lo que usted diga, señor director ¿Sabe usted ¿Qué es esto? Pues Un cuadro Este es el retrato De la madre de mi señora Es decir Mi suegra Y mire Mire usted Lo que le han hecho Buena se ha puesto Mi mujer Adivine Quién va a dormir Hoy en el sofá Como no aparezca El susodicho Robín Y García Adivine usted Quién se va a poner A la cola del paro Si yo duermo En el sofá García Quiero que resuelva Esto inmediatamente O van a caer cabezas Y la suya Va a ser la primera Sí ¿Entendido? Sí, señor A sus órdenes Cuidado conmigo Que ya me conocéis A sus órdenes Señor director Cuidado conmigo A sus órdenes Bueno, Gutiérrez Supongo que se imagina Quienes nos van a sacar De este lío ¿No? Así que andando Gutiérrez Vamos ¿Quién es nosotros? Nosotros no sabemos nada Comisario Aunque no, eh ¿Y qué hace este gadnápido Vestido de Robin Hood? Eh, eh, sin faltar, eh, señor comisario Que uno es un honrado trabajador Además, esto se trata del merchandising Usted no ha oído hablar nunca del merchandising, ¿eh? ¿No? Le puedo vender de todo Lo que quiera Un arco, flecha, camisetas, gorros, póster Bueno, silencio, silencio, Durán Bueno, no se ponga usted así, hombre Tengo en mi poder un informe policial Según el cual En esta calle De San Esteban de Pravia Tú has pronunciado un discurso En el cual confiesas Palmariamente, explícitamente Sin retóricas ni ambajes Conocer a Robin de los Pobles Me deja atónito, señor comisario Pero eso se hace solo por el negocio No se da cuenta Además, comisario ¿Qué clase de ladrones seríamos nosotros? Si todo lo que robáramos Se lo diéramos a los pobres Pero se ha parado a pensar en eso Hombre, tenemos que cubrir rastros Digo yo, ¿no? Bueno, lo que no entiendo Lo que no me cabe en la cabeza Es que vosotros Que sois un atajo de inútiles Seáis capaces de organizarlos Bueno, pero bueno, comisario Seamos prácticos A ustedes les interesa tanto Como a nosotros Encontrar a ese Robin de los Pobres Cada vez hay más pobres Que no paran de pedirnos dinero Y no solo es eso, ¿eh? Sino que con la puerta llena de mendigos Vamos, ya no entra aquí nadie A pedir una caña Bueno, pues muy bien Gutiérrez, vámonos A ti te espero en la comisaría En cuanto a vosotros Te cerraré el bar, Pruden Si no encuentro al sospechoso De ser Robin de los Pobres Bueno, ya podéis ir pensando algo, ¿eh? Porque como por vuestra culpa Me cierran el bar Vamos Que no sé ni lo que hago Un momento Se me ocurre una idea Aquí el único que ha visto A Robin de los Pobres Es Menéndez Luego está claro El que le dio la bolsa Con el dinero Ese es Robin de los Pobres ¿Ah, sí? Claro, Menéndez A ver, ¿cómo era ese hombre? Pues la verdad Yo no lo sé Pero ¿cómo que no lo sabes? Pero ¿cómo no te vas a fijar En un tipo Que te ha dado Medio millón de visitas? Eh, a lo mejor Si te doy con esto Te refresco la memoria Bueno, yo no Pero Pelayo A lo mejor se acuerda Porque es un tipo Muy observador, ¿sabéis? Ah, vaya, vaya, vaya Oye, Pruden Déjame un rotulador Eh, Remy Vete a por el caballete de Smith El de los pufos Sí Sí Vamos a hacer un retrato robot Con lo que Pelayo recuerde ¿Eh? Como en las pelis Si el comisario García Tiene retratito robot Pues nosotros también Y yo mismo Lo voy a dibujar ¿Tú? ¿Tú? Sí, yo, sí ¿Qué pasa? Yo dibujo de oído Venga, Menéndez Pregúntale para empezar Si es alto o bajo Ya lo has oído, Pelayo Dice que es alto y delgado Con cara de buen tipo Y sí, que es muy elegante Un verdadero señor Rubio o moreno Joven o mayor Guapo o feo ¿Se parece a Kevin Costner O a Errol Fried? ¿Qué más le pregunto? ¿Que a qué partido votó En las últimas elecciones? No le atosigáis más a Pelayo Que lo vais a asustar Venga, Pelayo ¿Qué? No, hombre No te cortes No está seguro Pero cree que es rubio No sabe si viejo o joven Un poco feillo Aunque no mucho Y le recordó A uno de aquí A un español muy famoso Pero que no se acuerda Cómo se llama Es anésico ¿Robín? No, Pelayo Bueno, vamos a ver el retrato Que Durán ya habrá hecho algo Durán eres un artista Oye, si tú dibujas de oído Debes estar como una tapia ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de malo esto? Ignorantes Así se ganaba la vida Miró, por ejemplo ¡Qué susto! ¡Apache! ¿Quién ha sido? Ha venido de la calle La flecha tiene un mensaje ¿Qué dirá? Estás preparados Porque esta noche a las doce Llegará Robin de los Pobres Firmado El mismo que Visticaza O sea que esta noche Va a venir aquí Robin de los Pobres Pues muy bien Le estaremos esperando ¿Cuántos nos quedan todavía? Esta es la última ¡Vaya Robin, has fallado! Yo no estaría tan seguro, compañero Bueno, vamos a ver, Menéndez ¿Dónde estabas a las dos horas treinta minutos De la madrugada del viernes día quince? Pues ya se lo he dicho, comisario En la esquina de Sagasta con General Prín Yo estaba en Sagasta y Pelayo en General Prín ¿Dónde vamos a estar? Nosotros dormimos en la calle, comisario Y estaba tan oscuro Que no pudimos reconocer a aquel señor Pero bueno, vosotros ¿Quiénes sois vosotros? Pues Pelayo y yo ya se lo he dicho Oye, Menéndez Yo necesito hablar con ese Pelayo ¡Señor comisario! Bueno, pero ¿qué pasa, Gutiérrez? ¡Me han clavado una flecha! ¡Me han clavado una flecha en el culo! ¡Pero no se ha usted brocado, Gutiérrez! Es un mensaje, Gutiérrez Esta noche a las doce Robín estará en el bar, la oficina Así que vámonos, Gutiérrez Que le pongan una tirita en el botiquín Un sinapismo, una cataplasma Cualquier cosa Tú, lárgate ¡Gutiérrez! ¡Robín ya es nuestro! ¡Le haremos morder el polvo! ¡Sí! ¡Vamos, pase, Gutiérrez! ¡Voy! ¡Vamos! Por lo menos ya sabemos una cosa Que Robín no es inglés ¿Por qué? Pues porque lleva veinte minutos de retraso ¡Shh! ¡Oigo algo! No son mis tripas Tengo hambre Aquí están Meréndez y Pelayo Buenas noches ¿Ha llegado ya, Robín? Me parece que nos está tomando el pelo No va a venir ¡Shh! ¿Escuchad qué? ¡Oigo un ruido! ¡Oigo! ¿Has ido en el almacén? Sí, 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 sí Dice a ver qué es No vais a ir ninguno A echar un vistazo ¿Echar un vistazo? Yo no, no ¿Vais a permitir que vaya yo solo? ¿Que soy un ancianito? Mejor así no te atacan Y tiene razón, escabeche Anda, anda Venga, venga Voy a irle, pego un flechazo ¡No te callas! Venga, vamos Venga, vamos Ven, ven, ven Ven, ven contigo Entrad, cobardes Que no hay nadie Eso, entrad, cobardes Oye, niño, no te pases ¿Qué es eso? ¿Quién está cantando? Yo no, te lo juro Yo no tengo ni saliva Yo tampoco Y Pelayo no habla idioma ¿Viene de ahí? Es verdad Viene de detrás del sillón ¿Y que andan portugués? En brasileño Mi querida amiga Buenas noches, señoras y señores Anda, como me suena a mí este tío Oye Pero si ese guardia juró Que venía por aquí A tomarse el aperitivo Sí, sí, sí Y me compraba cupones De vez en cuando El mismo que visti calza Sí, señor Ya le recuerdo Usted era el que traía El coche blindado Al banco de la otra calle ¿Aqueles? Daban unas tentaciones Esa saca, madre mía La de veces que yo habré soñado con ella ¿A mí me lo va usted a decir? Pero si es que no os enteráis de nada Ese señor es el Dioni Se llevó un camión blindado entero al Brasil Tampoco hay que exagerar Ay, pero Pero este es el Dioni Pero hombre Pero cómo no lo ha dicho usted antes ¿Le apetece tomar algo? Bueno, tenemos una caipirinha superior Hombre, no vendría mal Pues ahora mismo Pues si está aquí Antra escondidas Y va vestido de verde Él es Robin Pues que no es él ¿Y quién iba a ser si no? Tú eres Oscar Porque tu nombre es Oscar, ¿verdad? Ven, acércate ¿Me enseñarías tu arco? Bueno, Dionisio ¿Por qué no nos ha dicho usted Que era desde el principio? Nos ha dado un susto de muerte Lo siento Créanme que lo siento Y dígame una cosa, Dioni ¿Cómo es eso de robar dinero Y repartirlo entre los pobres? Eso no se hace, hombre No es profesional Ya, pero me parecía un poco egoísta Llevármelo yo todo Hombre, muchas gracias Pues otra vez Cuando no quiera ser egoísta Ya sabe dónde nos tiene En la esquina de Sagasta Con General Prín Yo en Sagasta Y él en General Prín Ya, se llamaba Pelayo, ¿no? No, se llama Que aún no ha hecho la confirmación Hay una cosa que no entiendo ¿Cómo es que los retratos robó De los miembros de su banda Se parecen tanto a nosotros? Por pura casualidad Lo que pasa es que nos vino de maravilla Bueno, o sea que otros Se llevan la pasta, ¿no? Y nosotros a comernos el marrón Hombre, no te pongas así Que luego el hombre Nos echó una mano Sí, señor Así fue Cuando García os detuvo Y dijo que había acabado con nosotros Dimos otro golpe Para que os dejaran libres Oiga, ¿y por qué su retrato robó No está a color de su banda? Hombre Porque yo soy el cerebro Planeo los golpes Reparto la pasta Y lo demás lo hacen ellos Es coser y cantar Pues nada, colega ¿Por qué no va a decírselo Al comisario García? Que nos tiene una fijación En eso estamos Sígame, Gutiérrez Sígame Vamos a ver dónde anda metida Toda esta cuadrilla de chorizo Vaya, hombre Vaya, vaya Pero si están aquí todos, ¿eh? ¿Y este quién es? El noven de los pobres El de verdad ¿Y tan de verdad? Pregúntamelo a mí Un fallo lo tiene cualquiera Y Pestor Gutiérrez Pero, comisario Pero si ese tío es Bueno, ¿y qué más da Quién sea, Gutiérrez? El caso es que ha confesado Serlobín de los pobres, ¿no? Y a mí eso me basta Así que vamos a detenerle Cierto Comisario No tenga tanta prisa Veo que ha recibido mi mensaje ¿No es cierto? Pero tú te has chivado Vígame, Gutiérrez Y este tío me suena, ¿eh? Pues claro, comisario Es el tío ¿Pero cómo que es el tío? El mismo que viste y caza Sí, sí, claro Vaya, 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 ¿eh? Con que reincidente, ¿no? Muy bien, Gutiérrez Pues deténgalos a todos A la orden Un momento, un momento Antes de comenzar la fiesta Dos cosillas Una Esta gente no son miembros De mi banda Tan solo se parecen Físicamente un poco Y dos Me gustaría que le echara a usted Un vistazo A este papelito Es una lista De las personas Investigadas por Hacienda La encontré En una de las incursiones De mis hombres Y aquí está usted A ver, a ver, a ver Manuel García, García Hombre, o sea Que usted también defraudador Eso le pasa por declarar Oye, oye, oye Mucho cuidado Con lo que decís, ¿eh? Que yo no he defraudado Nunca a nadie Y aquí tiene el informe enterito Ha tenido usted suerte Porque ya tenía Los de la inspección encima ¿Pero qué dices? Ya, ya sé que debe ser un error ¿Pero cómo un error? Pues claro Claro que es un error Pero por si acaso Se olvida usted de Robín De las flechas Y de los pobres Y nosotros Le regalamos estos papeles Que supongo Le hará ilusión tener Vamos, digo yo Venga, venga, venga Dame esos papeles Yo le doy los papeles Y usted cierra el caso Por falta de pruebas ¿No es eso, comisario? ¡Que me des esos papeles! Comisario, ¿y la flecha qué? ¿Y la flecha qué? Pero esto no es una prueba Gutiérrez No demuestra nada ¿Cómo que no demuestra nada? Bueno, cállese, Gutiérrez Entonces, el año que viene ¿Tenemos que hacer La declaración Hacienda? ¿Sí o no? Pero, hombre ¿Y eso qué tiene que ver? Insumisión Resistencia civil Que no declare nadie Tiene razón Declarar Hacienda Es un follón Sí Y además el IVA Ya va por el 16% Es que suerte tenemos, Pelayo A nosotros todo esto Nos la trae floja Toma, dale esto a tu mamá Para que se compre un karaoke Si quiere aumentar la clientela Y tú, un ordenador Y muchos videojuegos Aprende bien a manejarlo Te conviene Adiós, Robin ¿Qué ha pasado? ¡Que se va! ¡Que se va, Robin! ¿Pero dónde está? Ya me tienen ese tanque No, no es un tanque Es un furgón blindado ¡Brave!